¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? A mí no me gusta el hierro. ¿Te gusta el hierro? ¿Por qué? Es el oro. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo soy millonario y tengo mucho oro? ¿O qué? El puerto este era para acá atrás. Siempre se me olvida cuál es el norte y cuál es el sur en Goethe-Land. Lo voy a matar. ¿El qué? Este. Te pegan. Que son muy fuertes. Ah, ¿quién hizo? Igual y tienes... Ah, es que ese está en un contracorriente, por eso no hace nada. Sí, tengo el oro. Bueno, hermano, ya me estoy yendo y voy a acabar estando muy lejos. Tengo cuatro pepitas de hierro y dos de... Bueno, yo ya estoy muy lejos. Voy a llegar antes que tú no... Ah, por el... Una oveja. ¿Puedes a la ove? No sé. Le voy a bajar el volumen porque en los audífonos se oye normal. Pero siempre que veo el video me fastidia que se oye muchísimo, incluso a veces más que mi voz. Me encanta una... Ah, por cierto, esa es la torre de los desafíos. Está muy épica. Ahí voy. Contigo. Está muy bonito Gogetaland. Sí. Pues, ¿cómo no? Tardé un año construyéndolo. Además lo hice yo. ¿Verdad? Ok, bueno. Eso es como romper la cuarta pared, así que trataré de no decir mucho ese tipo de cosas. Un cerdo. Ah, qué bonito. Oye, ahí hay un... Un... Un spawn. ¿Pero? ¿Vamos? Voy. Aunque hay que escalar la montaña y está muy grande. Un cerdo zombie. Mira, subo y te comparto lo que ve ahí. Ok. No, pero... ¿Yo también voy a la torre? Sí, pero digo que estoy en otro lugar. Estoy llegando, pero me encontré un spawn. Estoy contigo. Me encontré. Ok. Creo que este spawn ya lo ha visto uno de mis compañeros. Hola. ¿Estás abajo? Hola, hermano. No te olvido. Hola. Oye. Aquí hay un spawn. ¿El video? Ajá. Y estamos cerquita del... Oh, pues. ¿Por qué? Nunca me... Siempre se me olvida traer el cubo de agua. Y nunca se me había olvidado en una serie normal. ¡Solpe! ¿Manzanas doradas? Sí. Oro, corazón del mar, membrana de fantasma y cuarzo. Oye, quiero darte algo. ¿Y qué me darás? A ver. ¿Es algo? No, pues. Piénsale. Piénsale. No sé dónde puse mis alitras. Ya luego las buscaré. Me las hubiera traído. No he visto a Ronnie. O sea, normalmente no he visto a Ronnie. No le he dado las alitras. ¿Quién era a Ronnie? Por ahí no es. Mini, ¿por qué subes? No importa. Pero si yo ya voy a bajar. Se está haciendo de noche, por eso te dije que te trajeras una cama. Ay, ay, ay. Tengo mucha gripa. No te importa. ¿No estás preocupado por mí? Nunca nadie... Espera, no te preocupas. Eh, vamos. Te veo, te veo. Ten. Lo que te voy a dar. ¿Eh? Te quedo. ¿Qué? Te la hice yo mismo. Muy grande. Uh, qué padre. Gracias. Vamos a los post. Ah, ya. A eso vamos. Entonces nos va a hacer de noche. Y las noches en concreto las de hecho no son muy pesadas. Porque ahorita... Algunos de los miembros no saben jugar Minecraft. Así que en el inicio... No debería usar la espada para ese tipo de cosas. En el inicio, pues, tenemos Goetland en fácil. Y con esto de que mueres y tus objetos siguen. Pero se va a ir quitando conforme el tiempo pase. Por cierto, ya mero llega Navidad. Va a haber un evento especial. Aquí en Goetland todo se va a volver de nieve. Y va a haber regalos, un pino. Bueno, va a ser muy, muy bonito. Ahí está el outpost. ¿Tiene comida? Sí. Mira, tengo muchísimas vallas. ¿Tienes comida? Pero si no te las puedes comer, te puedo dar carne de cerdo. No, no. No, no. No tengo carne tuya. ¿Qué? Ya viste el outpost, ¿no? Vale, voy a parar la grabación y seguimos con el outpost. Bueno, estamos de regreso. Ahí hay un creeper. Uy, es que siempre cago eso. Me da un lag increíble. Yo te pasajeré como la de llena de te huevo. Espera, pero esos no atacan. Me empezó a dar lag por eso de que me salí tan titillo. Titillo, técnicamente. Mira, te están apuntando desde ahí. Ay, Dios. Uf, 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 uf. Ahora ya era por eso. Compartar me está. Uf, uf, uf. Eh. Vale, entremos. Yo debería esperar a que se me ha trabado completamente. Sí, actúo. Ay. ¿Qué hiciste? Uh, muchísimas cosas. Muchísimas. Hermano, ¿estás bien? Sí, sí. Toma. Se están peleando entre ellos. Son muy rencorosos estos Piliers. Voy a entrar por atrás. ¿Para qué? Igual te ven. ¿Por qué no me disparan desde aquí? Voy a intentar hablar un poquito más fuerte. Un lobo. ¿En serio? ¡Un lobo! Aquí está ahí adentro. ¿O son coyotes? Ah, huevos. También hay coyotes. ¡Uy, huevos! ¿Coyotes? Sí. Un gigante. Creo que son coyotes. Ah, no son lobos porque están yendo por los esqueletos que hay ahí. Ok. Hermano, cuidado que en la parte superior aún hay cosillas. Un cofre. Oye, hermano, hay que compartir lo del cofre, ¿no? Sí. Caída de pluma. Esto me gusta. Te dejo un pollito. Hermano, abajo hay más cosas. Pero vamos abajo hasta el final. Oye, pero aquí está. Toma, toma. No, mate. Ok. Me voy a llevar la experiencia. Y flechas. ¿Qué poción quieres? Yo me llevo la de deterioro. Y los huesos, los huesos, los huesos, los huesos, los quiero. ¿Los dos? ¿Los qué? Te dejé darme... Eh, devastador. Oye. Alguien debería ponerme en plan anime. Peleando contra el devastador así aguantándolo con el... Me pegaste a mí. Porque estás bonito. Salto. Me lo quiero quedar yo. Oro. Y los huesos. Y los... Ah, mira, tengo montura, una montura. Que no soy yo. Yo tengo montura. Te deberías quedártela tú porque tú perdiste todos tus objetos. Devastador. Y... Uf. La... La... Uy. Hay cosas aquí arriba, ¿eh? Pila y el me van a tumbar. Esta cosa que tiene una hoz. Voy a resistir. Voy a resistir. Uf. Uf. Me dio deterioro, me dio deterioro. No, hermano, hermano, la muerte. No es la muerte, es este... Mataldianos, creo que se llama. ¿Estás hasta abajo? No, no, me muero. Ok, yo iría parando de momento la grabación porque está quedando muy épico. Me está gustando cómo está quedando. Ok, gente, estamos de vuelta. Estaba comprado unas cuantas cositas y mi hermano mató a la Mataldianos. Y... Uf. Yo quería matarla. Tenía muchas ganas. Pero mi hermano ha sido el héroe. Y... Mató a un enemigo muy, muy... Un coyote. Creo que se les ataca, ¿no? Toma. Devastador. No me atacó el devastador, mira. Eso no es un devastador. No me... No me... No me maté. Me da un lag después de ir a comprobar la grabación. Muchísimo. Cuando veas el video vas a ver la gran cantidad de lag que me dio. Ok, ya, ya, ya. Ya está. Los coyotes antes atacaban. ¿No tenías escudo? Ok, cofres. ¿No te has llevado el casco este de tortuga? ¿No te llevaste el casco de tortuga? A ver, flecha. Las flechas me vienen muy bien. La de fuerza me la voy a quedar. Oye, ¿me das la madera? Toda. ¿Toda? Toda. Toda, toda. No son solo 74. Hay hielo para ti en el otro Outpost que... Este... Haremos en el episodio de mi hermano. Así que ya saben, gente. Suscríbanse al canal de Spiderman. Para no perder... No lo maten. Oscar. Digo, Spiderman. Esas cosas son únicas en Gogetaland. Si es para tanto. Si es para tanto. Son los soportes para... Para los libros estos. Voy a caer. Ah, esta cosa de diamante. Voy a caer. ¿Por qué no te caiste? ¿Tiene aquí? ¿La bandera? ¿La bandera? ¿Papas? ¿Papas? Esto, eso también viene. Las cuerdas no se me vienen bien, pero... Las voy a dejar aquí. Hermano, hay muchas cosas que puedes agarrar todavía, ¿eh? Como una montura, un casco... Toma. Un casco... Un casco de tortuga. ¿Te lo doy? No. ¿No quieres otra montura? No, ya tengo. ¿Hay más? Un lobito. ¿Pollo? Mmm. Ah, tengo... Un regalo especial para ti. Muy especial. Vas a decir... Oh, qué padre. Ven a la cima. Bueno, es oro, pero no completamente. Dame la madera. Toda, toda, toda. Toda, toda. ¿Madera? Voy a ver una aplicación, a ver si puedo aumentar el volumen de mi voz. Espera, es que ya no tengo espacio. Voy a... Quitarme esto y esto de momento. Había más madera, ¿no? Ya está bien, hermano, te la regalo. Ey, no, espera, ven. Aún me falta que yo te dé algo. Espera. ¿Qué? Eso no era necesario, ¿sabes? ¿Sabías que eso no era necesario? Dame la madera. Tienes mucha madera. Los cubites no entiendo por qué no nos están atacando. Bueno, es que son... Espera, es ese mío, es ese mío. Espera, ahí te lo doy. ¿Ese mío? ¿No tienes? Una. Para la cama, ¿no tienes? Toma, hermano. Gózalo. Pero eso no es todo. ¿Te gusta? ¿Qué ha pasado? Oh, genial. Ah, te querías quedar un poquito de madera, pillín. Eso es otro tipo de madera. Pero, no, espéralas. La carne de zombie la quiero porque son unidades. Sí, te quedaste la mía, creo. No, 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 yo tengo la mía, yo tengo la mía. Bueno, hermano, aquí lo iría despidiendo yo. Deja ahí, guardo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Denle un buen like si fue así. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Y el tremendo like que me da después de que llega la notificación de que está guardado todo. Pero bueno, recuerden, el siguiente episodio será exclusivo de mi hermano. Así que si quieren verlo, vayan y suscríbanse a su canal. Está bastante padre, ya ha subido varios episodios de Gogetalan, además de que sube otras cosillas. Ay, esto de la gripa. Ok, gente, un video un poquito corto, nada más lo único que hicimos fue el outpost. En el siguiente episodio, después de explicar lo del cártel, probablemente vayamos a la Torre de los Desafíos junto a Isaac y junto a Ronnie. Y haré un video explicando lo del cártel de Gogetalan, que ya me está fastidiando un poco. Ya que, para un resumen, es que es un grupo de gente que aún nadie conoce quién es. El cual, bueno, más que ellos mismos, ha hecho maldades porque Gogetalan ha roto las reglas escritas. Y ha hecho muchas travesuras. Así que, pues nada, gente, yo me despido aquí, hermano. Mande, ¿qué quieres? Muchas gracias por estar aquí en mi episodio. Suscríbanse al canal, suscríbanse al mío, que descubrimos muchas cosas increíbles. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Qué bien, NERDO! ¡Suscríbete al canal!